Hola, les saluda Valeria Suárez desde la Mesa de Negociaciones de Daily Forex con nuestro análisis para hoy 10 de mayo. El euro dólar trató de hacer un rally ayer, pero retrocedió en la sesión para formar una vela negativa. Si llegáramos a romper por debajo de la estrella fugaz, podríamos alcanzar el nivel 1,12. Sin embargo, hay mucho ruido aquí y se espera mucha volatilidad. Por otro lado, si superamos el tope de la estrella fugaz en la sesión de hoy, podríamos llegar en el mejor de los casos a 1,15. Pero repito, esta será una sesión bastante difícil y agitada por la presión, la gran presión bajista registrada durante las últimas sesiones. La libra esterlina contra el dólar, por su parte, tuvo idas y venidas también con volatilidad. Debido a que la resistencia previa ha sido probada luego como soporte, podríamos llegar a probar el nivel 1,47. Pero, por otro lado, si rompemos a la baja, llegaríamos incluso a 1,41. Espere mucha agitación.